Muy buenas a todos desde HapnubesGamer de ahora nos encontramos en un nuevo vídeo En este quiero decir un par de cosas del canal, sobre el canal Que van a ser muy rápidas Lo primero chicos, la campanita es muy importante Ayudáis muchísimo porque así os llegan los vídeos a vosotros, a la feed Es muy importante Incluso poniendo la campanita no es seguro que os lleguen Pero bueno, ponedla porque así os aseguráis Hay más porcentaje de que os lleguen los vídeos Otra de las cosas que he añadido en el canal Porque me contactaron conmigo dos personas por temas de donaciones y tal Me sorprendió con un canal que ya veis 385 suscriptores Que me querían dar donaciones Pues lo estuve pensando y he abierto aquí, lo veis Os vais a la cabecera del canal y tenéis aquí donaciones, Google Plus y Twitter Os recomiendo que nos sigáis en Twitter porque ahí ponemos horarios de vídeos, etc O que estamos juegos nuevos, etc Y habilité este botón para donaciones de Paypal Que como podéis ver es para sorteos Todo lo que me deis en Paypal Por este botón de aquí que lo vais a ver ahora Va a ser todo íntegro para sorteos Pero no va a ser sorteos de juegos en plan malillos Van a ser juegos en plan Battlefront 2, Far Cry 5, Overwatch, etc, etc, etc Total War Warhammer también, por supuesto Ya lo iremos viendo porque depende de lo que me vayáis dando Obviamente pondré también de mi bolsillo Seguramente que gran parte de los sorteos saldrán de mi bolsillo Porque dudo que me donéis mucho dinero No estoy pidiendo que me donéis para nada Simplemente que si lo queréis hacer Porque me lo ha pedido varias personas por mensaje privado Está aquí habilitado Y todo lo que sea, todo lo que me deis Lo voy a dar para regalos para vosotros O sea, yo no me voy a quedar ni un céntimo, ¿vale? Y era simplemente esto Es un vídeo muy corto Hoy no tendréis vídeos Y también quería deciros que es porque estoy de exámenes Tengo exámenes durante un mes y medio Hasta el 14, perdón, de julio Y estoy súper jodido Pero intentaré subir vídeos lo más asiduamente que pueda Ya será, no sé si será a lo mejor dos por semana O lo que sea Solo podré grabar seguramente fines de semana Pero bueno Era simplemente eso chicos Recordaros la campanita Donaciones si queréis que haga sorteos en el canal Que yo no tengo ingresos No estoy trabajando, solo estoy estudiando Entonces hacer sorteos por mí De mi bolsillo todo va a ser muy complicado Pero bueno Y lo de Twitter y tal Y lo de los exámenes Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Es un vídeo informativo Simplemente Si es así Suscribiros si tenéis alguna duda Darle a like Ponerlo en los comentarios Si tenéis alguna duda Perdón Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós